Centros de Salud. Visitar la finca Santa Teresa, perteneciente a la CSS José Antonio Echeverría, en Camagüey, es comprobar cómo con tan pocos brazos y tiempo se puede derribar un monte de marabú y convertirlo en un pequeño polo productivo. Produzco mi plan de leche, lo sobrecumplo, cumplo con mi plan de leche de carne de vaca y toda la siembra que tengo. Tengo melón, calabaza, maíz y yuca. Y estoy empezando a entregar mis planes ahora. Tengo 7.000 y pico mazorcas entregadas a mi CSS. Doné al hospital militar 1.000 mazorcas de maíz y pienso seguir donando a otros hogares que le haga falta a esta revolución. Porque por eso la revolución me da la tierra a nosotros los campesinados. Para nosotros echar a producir, para el pueblo. Nosotros los campesinos apoyando, produciendo, para poder, a ver si podemos combatir esta pandemia. ¿Se combate de qué forma? Entregándole y ayudando al pueblo. Ariel y su familia no creyeron en obstáculos y han enviado un mensaje a los demás productores de que entregarse con ímpetu y amor a la tierra bien vale la pena. En Camagüe, Luis Nerampo, Sistema Informativo.